Quiero estar contigo, pa' donde vayas de nada yo te sigo. Quebrá los quesos, es pan comido. Que cuídale, tosito, pejueño. Pa' arriba, amigo. Nos cae la tumba y yo tengo mucha duda. Eso va a matar una pelada de una. Aló. Amor, amor, vinieron a matarme. ¿Qué? Amor, vinieron a matarme. Mi amor, escóndete bien. Escóndete donde no te van a encontrar. Nosotros ya vamos para allá. ¿Listo? Escóndete bien. ¿Cómo que esconda bien? Catalina, la van a matar. ¿Cómo, Dios mío? Espere. No, no, no. Ya vemos a Catalina que ella vive más cerca, amigo. Es firmando la puerta. Espere. Vamos, vamos. Espere, espere. Ya nos vamos a matar. Espere, tranquilo. Albeiro. ¿Qué hubo, Catalina? ¿Qué hubo? Dime un segundo que estoy manejando. Yo le pongo en un altavoz. Dime un segundo. Listo, ya. Escúchame lo que le digo. Devuélvase para la casa. ¿Por qué? Oiga, están matando a su hermana. Están matando a Catalina. ¿Qué? Andate por allá. Por este lado. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Usted siempre?